Era una tránsula de primavera Cuando hasta el alma se encuentre un flor Yo diecisiete, tu quinceañera Tu colegiado y un soñador Y en aquel trigal el sol cayó primero Después un pantalón paquero Y una pared sola Y las mariposas volaban de flores en flores Y no se libera a nuestros primeros Lo que es el amor Era una tránsula de primavera Hoy es un pelo y ya no hay flores El tiempo pasa, ¿quién lo dijera? Tu ama de casa y otros robadores Y en aquel trigal el sol cayó primero Después un pantalón paquero Y una pared sola Y las mariposas volaban en territorio Y no se retiramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas volaban de flores en flores Y no se retiramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Volaban de flores en flores Y no se retiramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas 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 Volaban en territorio Y las mariposas Dime 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 Dime